La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Es la bandera de la patria mía De la sol nascida que me ha dado Dios De la sol nascida que me ha dado Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días